Señor Euclides de Godoy-Xpinto. A continuación, señoras y señores, las palabras del presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, Colones Unidas, señor Agustín Conrad. Muy buenas tardes, señoras y señores. Un placer estar con usted. Realmente, presidente, muchas gracias por venir. Usted no podía faltar hoy. Usted es el hombre principal que tenía que estar. Te agradezco por eso que viniste. Quiero agradecerte por tu presencia, todo tu equipo. Hoy alborzamos por tu equipo y yo tengo un buen equipo en Colonia Unidas. Buen equipo. Pero vos tenés un buen equipo en el Ministerio de Agricultura, encabezado por nuestro ministro Bertoni. Gracias. Y es una realidad, es una realidad. Yo siempre digo lo que pienso lo que es. Por lo menos no tengo deuda con nadie, eso es la realidad. Entonces puedo hablar lo que hablo. Muchísimas gracias, presidencia, por tu presencia. Porque sin tu presencia no iba a tener condimento que tenía que tener esta fiesta grande acá en nuestro país. Entonces tu presencia era sí o sí, era importante. Quiero también aprovechar la oportunidad para decirte que recibimos la noticia a través de doña Marta, a través de la gente. Ya estuvimos en la pandemia trabajando con Uruguay, con nuestro amigo el presidente Luis Lacalle, ya me creo mío pariente también, amigo de Luis Lacalle, en donde exportamos la carne de cerdo a Uruguay. Y estamos pasando un momento muy difícil en el tema carne de cerdo. Y en este momento, según sé que se habilita el mercado de Taiwán. Y qué importante a llevar. Qué linda noticia. Y por todas las felicitaciones para toda la gente. Realmente es así. Quiero agradecerle a todos los candidatos, a las autoridades, a los intendentes. Yo desde que estoy el presidente de Colonia Unida, jamás en la vida me peleé con un intendente de Colonia Unida. Y alguna vez ya estaban de otros partidos también. Jamás en la vida. Porque yo creo que no podemos trabajar en Colonia Unida si no trabajamos. Lo que dijo acá Euclide es la realidad. Tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar juntos y tenemos que pensar nada más en el progreso y en el bienestar de nuestros habitantes de la Colonia Unida. Eso es lo importante. Entonces por eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Agradecerle a los visitantes que nos visitan en el Chaco. Estaban hoy almorzando con nosotros. Qué placer grande, ¿no es cierto? A los intendentes, a los candidatos. A todos los candidatos. Acá veo muchos candidatos. A Guarnafara. Ahí está nuestro amigo del encuentro, ¿cómo se dice? Del patria querida. No, de nuestro amigo. Yo creo que es un amigo que siempre estuve en la casa. Allá le veo a nuestros cónsulces. Gracias por todo el apoyo siempre que nos está brindando. Presidente del INCOP. Nuestro intendente de obligado. Cuando yo le dije sobre un trabajo, el intendente de obligado me dijo, si es para bienestar y para progreso. A ver si hay mea ir a ir. Esa es la realidad. Y bueno, después la gente del Chaco con nuestro amigo Zavatsky. Latimos antes de Zavatsky, íbamos quedando con él algunos años ayer, pero damos todavía para mucho para la lucha. Esa es la realidad. Presidente de la FECOPRO. Presidente allá de Nóvila. De todo, acá el intendente de gobernado. Realmente a toda la gente linda que están ahí acá. Muchísimas gracias. Quiero agradecer sinceramente también a los 250, 60 más o menos empresas que nos están apoyando. Nosotros sin esas empresas no podríamos hacer esto. Tenemos que ser sinceros y humildes. Y ellos nos apoyaron y por eso este es un evento realmente extraordinario. Yo les digo que es el mejor evento del país. Y con la disculpa de toda la gente. La gente de Bacateco. Realmente muchas gracias señores empresarios por apoyarnos y creer en nosotros. Y traer 250 de los mejores expositores de América Latina. Para estar brindando esto un ramillete de tecnología de punta, de primer nivel. Para todos nuestros productores, nuestros queridos Paraguay. Eso es la realidad. Y por eso estamos muy contentos. Muy felices, orgullosos estamos. Tengo que dar gracias a Dios por darme esta satisfacción de estar hoy hablando acá enfrente de ustedes. Yo creo que no me corresponde. Mi humildad no dice eso que corresponde. Pero bueno, tengo que asumir esa responsabilidad y tengo que estar acá al frente de todos ustedes. A todos ustedes, a la comisión organizadora, a mi gerente que es un lujo, todos los gerentes que están allá. A todos ellos, a esa comisión directiva, no sé, 40, 50 personas que está comandada por Miguel Andreñú. Miguel Andreñú que es el presidente también del Comité de Educación. Realmente toda una satisfacción. Y eso le dio al presidente. Yo nunca fui, yo fui siempre un naragán. Yo siempre fui un ideólogo, no me quería ir mandado a hacer las cosas y organizaba. Después recibía, cuando salía mal recibía los castigos. Y salía bien, recibía los elogios, pero yo no hice nada. Eso es la realidad. Así mismo es la vida. Nuestro embajador de la Argentina. Párate un poco de dispuesto para mostrarle a la embajadora argentina, la coordinadora acá de la aerodinámica. Sí, un hombre un poco de la timita de ley. A todos ustedes, a todos los participantes. Esto. Lastimos a Andrés, esto ya se me dejaba. Llegué un bahía. Entonces ya me dijo, está bien, ya que es grande agua. Eso es la realidad. Esta vez tiene que tratar, digamos, de defender siempre a la gente que trabaja. Yo tenía un papelito que quería traer, tenía un traje, pero te voy a decir así en pocos términos. Nuestro ministro juega a participar en un evento importante allá de lo que es el tema ambiental, el tema de... Y están queriendo achiscar, dice que el área de trabajar en la ganadería. Y yo creo que los temas científicos y los estudios técnicos dicen que estamos manejando muy bien todo este tema. Entonces yo creo que va a quedarles respaldo a nuestro ministro. A la Opechagua, Opechagua. A la Opechagua, a la Opechagua, que tiene sueldo, grandes sueldos de organizaciones internacionales y viene acá y quiere decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Eso es la realidad. ¿No es cierto? Así es, Intendente Rodoy. Eso es la realidad. Y bueno, nada más, yo no quiero robarle tanto tiempo. Feliz y contento por venir nuestro presidente. Feliz y contento por venir todos estos candidatos que ustedes pueden elegir a las elecciones libremente. He visto que está también nuestro amigo Pereira por ahí. Pereira, candidato también a gobernador de Itapú. Para todos él. Pero mucha suerte, ahí está. Voy a darle un aplauso a Pereira. Realmente es. Y nosotros lastimosamente bien o mal. El que gana las elecciones después comenzamos a tener que trabajar. No tenemos otra. Eso es la realidad. Y hoy tenemos diferentes socios de diferentes... Yo si voy a politizar esto, me echan 24 horas. Realmente tengo que apoyarle a todos. Pero quiero agradecer a nuestro presidente públicamente. Como él dijo, ni una vez nos hallamos la aerodinámica. Desde que estuvo... Y no es eso. La aerodinámica te alzó de presidente. Así es, presidente. Así es, presidente. Y bueno, quiero invitarle al Intendente de Yuy. Y venía, Intendente, ¿dónde va a estar por acá el de Yuy? ¿Dónde está el Intendente? Venía acá, venía acá, te voy a presentar al Presidente de la República. Para nosotros un honor de contar con un Intendente de Yuy de la hermana... Que es Brasil. Hermano país que es Brasil. Realmente un presidente de Yuy. Venía acá, te voy a hacer saludar. Y te voy a dar mi lugar acá. Miguel, vamos a darle lugar a nuestro Intendente después. Gracias. Alguien que viene de Yuy, de que realmente le atendamos como corresponde. Gracias al Intendente por venir y estamos siempre a tu disposición. Ahí va a saltar la otra presidenta de la República. Bueno. Y bueno, realmente es un gusto de estar. Quiero que recorra un poquitito y vea a toda la gente. Porque el político quiere recorrer y conocer a la gente. Es recorrer. Mira a esa, a mí la gente, esa banda es apreciada. Es recorrer a Aguipuscu, a Yuy, a Ejo y todos los políticos. Ya de San Mábalo, me nevoto de Tabea, me voy a ganar. Y no, realmente no. Esto creció el 60% de lo que era la agrodinámica. Es un lujo hoy en día. Y esta agrodinámica, presidente, tiene todo lo que tiene que tener una agrodinámica. Podemos hablar de la ganadería, vamos a ver allá. Vamos a hablar de la cría de los dos cerdos, de los que vamos a exportar ahora a Taiwán. Podemos ver acá. Del maíz, de la soja, del trigo, de todos los rubros de piscicultura. Y ni qué decir. Yo me asusté, no sé cómo si vamos a poder comprar más esta maquinaria moderna. Qué tecnología es la maquinaria que tienen las empresas. Realmente te da miedo, ¿no es cierto? Ahí le impresiona más. Entonces, realmente es así. Entonces, yo estoy muy contento, muy feliz por haber venido. Y te agradezco mucho de corazón. Siempre, nadie a nosotros somos, yo ni yo no soy perfecto. Nadie somos perfectos. Pero siempre procuramos lo mejor para nuestra gente, para nuestro país. Y para la gente que trabaja. Eso es la realidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir a hacer tan grande esta agrodinámica. Mucha suerte. Y que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por venir acá a visitarnos. Un hombre de trabajo. Gran parte del río origen guaraní. La calidad del río origen guaraní. Nosotros también ya tenemos ahora Pisa, tenemos Brudecar. Estamos en el mismo camino, en el mismo tronco. Y he visto que te está candidatando. Te deseo mucha suerte por te quito. Éxito para hoy. Suerte. Y gracias por venir a visitarnos hoy acá. Muchas gracias. En esta forma, las palabras del Presidente del Consejo de Administración de Cooperativa de Colombia Unidas, don Agustín Conrad. A continuación, señoras y señores, en este acto, las palabras del señor Ministro de Agricultura y Ganadería, su Excelencia, Moisés Santiago Bertón. Muy buenas tardes para todos. Estimado señor Presidente de la República, don Mario Aldo Medinite. Quiero saludar también y felicitar a don Agustín Corra por esta magnífica muestra que hoy estamos viendo. Saludar a los señores senadores y representantes del Congreso Nacional que hoy nos acompañan. A los señores presidentes de entes que también me acompañan. A los presidentes de los diversos gremios de la producción, UGP, Capeco, presidente de FECOPRO, don Alfred Fass. A los presidentes de las cooperativas también de Fergen, don Wilfred Duk, que también están acompañando esta magnífica muestra. A los señores intendentes, al intendente de AQI que nos acompaña, sea bienvenido a nuestro país. Los representantes de las Fuerzas Armadas, a los expositores, productores, miembros de la prensa, señores candidatos también que están hoy presentes. Es para mí un gusto estar en esta magnífica exposición que hoy tiene un significado especial. Estamos retomando la dinámica de agrodinámicas de Valga la Redundancia después de dos años de pausa en su vigésima sexta edición, donde vemos más de 250 empresas expositoras. Podemos decir que no hay un metro cuadrado libre de esta exposición y eso es un reflejo de la salud de la cooperativa Colonias Unidas, magníficamente dirigida por don Angustín Corral y todo su equipo, pero también de la salud del sector productivo, de este trabajo conjunto que venimos haciendo, gobierno y sector privado para llevar adelante el principal sector económico de nuestro país. Un sector que nos hace sentir orgullosos, una muestra del crecimiento del país, una muestra del país que queremos, tenemos que tener en cuenta que gracias al gran desempeño de nuestra agricultura del año 2000 a la fecha, hemos rescatado de la pobreza más del 50% de nuestros compatriotas, hemos incrementado nuestra clase media y nuestro compromiso debe ser seguir manteniendo ese 4, 5, 6% de crecimiento anual que necesitamos para que la mayor cantidad de compatriotas ingresen a la calca de acemedia y nuestro país pueda seguir creciendo. Estamos en una fecha de mucha alegría, primero por la vuelta a la normalidad de esta agrodinámica, yo creo que es una de sus expresiones más grandes, mejor, más bellas, entonces también felicito a todo el equipo que estuvo en esta organización por la noticia con cual amanecimos ayer, donde el gobernador, el embajador de la hermana República de Taiwán nos confirma oficialmente la apertura del mercado de carne de cerdo para el Paraguay, entonces con eso yo creo que le vamos a estar dando el impulso necesario a la industria de carne porcina, tan fuertemente arraigada en este departamento y en el departamento vecino del Alto Paraná y con eso yo creo que el futuro de esta industria está asegurado. Estamos ingresando a uno de los mercados más exigentes del mundo. Por otro lado, también anunciar que se está iniciando en la fecha de hoy la auditoría de Canadá, con ello estamos buscando nuevos mercados, nuevas oportunidades también para la carne bovina. Esta expo tiene otro mérito especial. Hemos pasado probablemente, la zafra pasada fue la peor zafra, pero otra vez gracias a esa conjunción entre el gobierno y el sector privado se han tomado las medidas adecuadas y se ha evitado que eso se convierta en una catástrofe, también gracias al sector cooperativo fortalecido que tenemos en todo el país. Ni bien se dieron las condiciones climáticas, el sector pudo iniciar con vigor todo este proceso de trabajo nuevamente y cerramos probablemente la mejor zafriña de la cual tenemos conocimiento. La producción de maíz superó las 6 millones y media de toneladas. El cierre de nuestras exportaciones a octubre fue de 769 millones de dólares, 434 millones de dólares más que en la zafra pasada, lo que quiere decir que gobierno y productores y entre todos estamos haciendo bien las cosas. También quiero destacar que otros sectores también están demostrando su buena salud. El sector de la producción láctea, a la fecha tenemos más de 20 millones de dólares más que el mismo periodo que el año pasado. Otro sector pujante que también nos llena de orgullo. El sector de las exportaciones de carne, este año vamos a cerrar nuevamente con los productos de origen animal en una producción superando los 2 mil millones de dólares, constituyéndose la carne en el segundo producto de exportación de nuestro país después de la soja. Estábamos preocupados al inicio de esta zafra, también teníamos dudas de cómo nos iba a acompañar el clima. Fortunadamente, la situación es diferente en este momento. Esperamos que las lluvias nos acompañen. Necesitamos 3 lluvias más para que podamos cerrar una campaña buena. Vimos el desarrollo de los cultivos, todos están muy bien. Estimamos unas 3.700.000 hectáreas. Y si superamos un poquito las 2 toneladas por hectárea, estaremos sobrepasando las 10 millones de toneladas. Y con eso yo creo que tanto productores como las arcas nacionales van a tener un respiro suficiente y recuperar nuestra inercia de crecimiento, que es lo que necesitamos para seguir acompañando este desarrollo. Y que cada año tengamos más escuadro dinámica fuerte, mostrando lo que realmente queremos los paraguayos de bien, un país trabajador, un país que crece y que crece gracias al esfuerzo de la gente. Al Paraguay nadie le regaló nada. Si crecimos, si llegamos, fue porque supimos llevar nuestro trabajo de manera ordenada hacia los destinos que creíamos para nuestro país. Muchas veces cuando analizamos nuestro país decimos que somos desordenados, que no hacemos bien las cosas. Pero si miramos, o los que nos miran de afuera ve un país con una macroeconomía fuerte, un país que supo conllevar una pandemia de la mejor manera, creando crecimiento, disminuyendo su caída, y ni bien tenemos condiciones, recuperamos nuestra dinámica a la que estamos acostumbrados. Dios quiera que esta zafra sea el inicio de un periodo de crecimiento en nuestro país y podamos llegar al 2030 con muchos menos pobres en nuestra nación. No quiero extenderme más, quiero felicitar a todos, agradecer nuevamente al señor presidente de la república y quiero decir que si defendemos a nuestro sector es porque tenemos el apoyo irrestricto para esto del señor presidente. Siempre está de nuestro lado, acompañando, y siempre nos dice que tenemos que estar cerca del sector productivo, acompañarnos y llevándolos a donde se merecen. Quiero pedirte, estamos en una fecha próxima, estamos por festejar el aniversario de la Virgen de Cacupé, nuestra patrona, pedirnos que nos vengan tres lluvias más para poder concluir una zafra satisfactoria. Y sobre todo que ilumine a todos nuestros candidatos y a todos nuestros votantes para las próximas elecciones que tengamos, que tengamos muchos mejores dirigentes en el próximo gobierno y que podamos seguir esta inercia de desarrollo que lo ha creado el señor presidente de la república. Muchas gracias y felicidades para todos. Bueno, yo quería pedir algo porque yo en las reuniones que me voy a la cooperativa, dice la gente, la Agustín Doña, en algunas reuniones. Y yo creo que, yo quiero que ustedes me acompañen ahí con el aplauso de esto. Si el presidente de la república no habla, no es fiesta hoy. Gracias. Gracias.